Recibí un correo de una mujer soltera. Me dice, Freddy, he dado lo mejor de mí por más de tres años y siento que no he recibido nada de regreso. ¿Qué consejo nos darías? Les he escrito algo a ustedes mujeres el día de hoy. Debes dejar de luchar por un hombre que te ha abandonado hace mucho tiempo. Un hombre que nunca te ha amado de verdad. La verdad brutal es que si realmente te amara, se aseguraría de que tú lo sepas. Si él sintiera por ti lo que tú sientes por él, no te haría dudar de su amor por ti. Él no te dejaría esperando las pequeñas migajas de amor que él te arroja. Si él realmente se preocupara por ti, te lo mostraría con sus acciones. Debes dejar de gastar tu tiempo y energía en un hombre que no te da nada a cambio, que ni siquiera merece un poco de tu atención. Debes dejar de entregar tu corazón y tu alma a un hombre que no conoce qué hacer con ellos, que no conoce tu valor y que no te sabe amar. Por lo tanto, deja de poner excusa para él y justificar su comportamiento. ¿Por qué? Porque siempre haces esto y cada vez terminas sintiéndote más herida, más desesperada y más perdida. Cada vez te preguntas por qué él no siente lo que tú sientes. porque muchas veces las lecciones más simples son las más difíciles de aprender. Y la verdad es que él no te ama como tú lo amas a él. Tú te esfuerzas mucho por obtener las respuestas y aún así nada tiene sentido para ti. Es difícil admitir que la persona con la que pensabas que ibas a estar para siempre. Nunca se ha interesado en ti como pensabas que era. Es difícil aceptar el hecho de que la persona con la que planeabas pasar tu vida nunca te ha imaginado como parte de su futuro. Es difícil. Pero ya sabes, siempre es mejor aceptar la verdad, no importa cuán dura y dolorosa sea, que mentirte a ti misma. O incluso, peor, dejar que otra persona te mienta y te engañe. Es mejor dejar ir a alguien que no te merece a que te engañes a ti misma, creyendo en un amor que ni existe. Así que, deja de. Deja de esperar que él cambie. Deja de permitir que te trate como si no existieras, como si fueras un fantasma. Deja de rogar por su atención y amor. No vale la pena. Un hombre que no aprecia las cosas asombrosas que tiene en la vida y que no sabe el significado del amor. No vale tu tiempo, esfuerzo y sacrificio. No vale tus lágrimas. No vale tu amor. Tú mereces a alguien mucho mejor que él. Entonces, deja de perseguirlo. Deja de conformarte con menos de lo que mereces. Deja de concentrarte en él y pon tus ojos en Dios. Allí encontrarás tu fuerza y todas las cosas buenas que tienes en tu vida por las que realmente vale la pena luchar. Allí encontrarás tu valor. Deja de esperar a que empiece a amarte. Sé que es más fácil fantasear y creer en milagros que mirar la verdad a la cara y aceptar tu dolor. Pero esto no te sirve de nada. Simplemente te impide crecer y alcanzar tu felicidad. Te impide vivir la vida que mereces. Te convierte en esclavo de alguien de que te rompen el corazón una y otra vez. Estás cansada de torturarte a ti misma por alguien que no ama y que nunca te amará. Así que basta. No tienes que hacer esto. Arranca la fuerza suficiente y aléjate. Te lo debes a ti misma. Mereces a alguien mejor. Mereces a alguien mejor.